Alquilo cabañas en Carlos Paz de 2 a 6 personas en zona residencial Barrio Villa del Lago. Comunicarse al 11 56 90 15 77. Marcelo Candini, abogado penalista Río Cuarto. Defensas penales, patrocinios, letrados, consultas. Urgencia 24 horas, 358 60 38 041. Con deudas bancarias o financieras al día o atrasadas. Transfiero, cancelo, gestoría propia, 20 años de experiencia. 358 42 92 541. Se necesita personal, chapista, preparador, pintor para taller automotor. Interesados comunicarse al 358 51 22 164. Venta de fondo de comercio de local gastronómico con clientela consolidada. Contacto 358 562 29 52. En Credil, te podés llevar hasta un millón en cuotas fijas y empezar a pagar en mayo. 0 810 122 73 73. Vendo llave de negocio, céntrico, billú y accesorios. Más de 30 años de trayectoria. Excelente clientela. 3 5 8 42 89 460. Vendo Honda City EXL. Manual 83 mil kilómetros. Impecable. 10 millones 500 mil pesos. 3 5 8 42 98 515. Hacé tu viaje soñado a Perú. En Buce Cama. 13 noches con media pensión y excursiones. Boulevard Roca 515. Gabriela Montoya. Darío Gordo Automotores. Ofrece Toyota Hilux SW4 2013. Chirolet Spin LTZ 2013. Ruta A005 kilómetro 3,2. Vendo C4 Pack Full. Modelo 2011. 6 millones 800 mil pesos. 3 5 8 56 0 2 598. En esta Pascua disfrutá de la magia de nuestras delicias a un precio inigualable. Solo 2.894 pesos con 66. Celebrá con sabor. Celebrá con mapas y mi payaso. Vendo Toyota Corolla modelo 2009. Permuto 3 5 8 42 23 969. Vendo Cachorros Border Collie. Interesado llamar al 3 5 8 48 25 128. Vendo Citroën C4 modelo 2014. Full 56 mil kilómetros. Permuto. Llamar al 3 5 8 42 23 969. Vendo Toyota Hilux 4 x 2 2020. Excelente estado. Teléfono 3 5 8 4 80 0 1 33. Vendo Ranger XLT 2021. Automática 49 mil kilómetros. Permuto 3 5 8 42 23 969. Necesito empleada para cuidado de persona mayor con experiencia para los fines de semana. Sábado desde las 13 hasta el lunes a las 7 horas. Llamar al 3 5 8 40 25 785. Vendo Citroën Berlingo HDI año 2017. Tope de gama. Pocos kilómetros. 3 5 8 42 23 969. Importante empresa de transporte. Busca unidades furgón mediano como Sprinter o Cancú para distribución en Río Cuarto y Zona. Llamar al 3 5 1 30 0 3 0 58. Vendo Tracker LTZ Full 2017. 73 mil kilómetros. Permuto 3 5 8 42 23 969. Vendo Polo Comfort Line Plus. Automático 2018. Única mano. 4 cubiertas nuevas. 3 5 8 42 99 856. Vendo Ranger 0 kilómetro. Entrega inmediata o Permuto y Financio. 3 5 8 42 23 969. Vendo Rollo de Moa. Interesado llamar al 3 5 8 562 37 98. Vendo Fiat Fiorino Full. Año 2018 con GNC. Permuto y Financio. 3 5 8 42 23 969. Dueña Vende Onix LT 1.4 Modelo 2016. Primera mano. 64 mil 500 kilómetros. Impecable. 3 5 8 41 12 870. Vendo Kangú 2019. Emotion. 5 asientos. Doble puerta lateral. 3 5 8 42 23 969. Atención jubilados, pensionados nacionales y graciables. Te ofrecemos nuevos préstamos de manera online sin moverte de tu casa. Y mucho más. 3 5 8 50 68 429. Vendo Berlingo HD Full. Entrega inmediata. Llamar al teléfono 3 5 8 42 23 969. Vendo sala de elaboración y reparto de ensaladas en funcionamiento con muy buena remuneración. Recibo vehículo 3 5 8 43 05 608. En futura, conseguí todos los productos secos, gaseosas, aguas saborizadas, soda, agua mineral. Escribinos al 3 5 8 5 48 16 62. Vendo Renault Kangú, año 2019, excelente. Permuto y financio. Teléfono 3 5 8 42 23 969. Amarres definitivos. Trabajos garantizados. Cambie su vida. Endulzamiento. Unión de pareja. 3 5 8 43 54 683. Vendo Renault Stepway Cross. Cero kilómetro con entrega inmediata. 3 5 8 42 23 969. Masajes Jimena. Matrícula profesional 0 571. Ofrece masajes descontracturantes y relajantes para ambos sexos. 3 5 8 60 10 642. Vendo portón levadizo sin motor de 2 metros 40 por 2 20. 400 mil pesos. 3 5 8 4 2 0 0 632. Anir. Fábrica textil. Bordados y tejidos por mayor y menor. 9 de julio 1318. 3 5 8 50 46 256. Vendo o permuto. Ford Ranger 2.2, año 2014, excelente estado. Llamar al 3 5 8 4 2 23 969. Guía de negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratas a mando o por WhatsApp al 3 5 8 4 4 14 0 88. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar Publica ya.